Viajar por las autopistas de caminos y puentes vale más de lo que cuesta. Estamos modernizando nuestro sistema de cobro para hacerlo más rápido y emisiente. Los tramos de riesgo siempre tienen señalización preventiva. Y cuenta con servicios de emergencia en caso de que los necesite. ¡No se la juegue! Regrese con bien a casa y disfrute de los servicios de las autopistas de caminos y puentes. Que valen más de lo que cuestan. Caminos y puentes, sector comunicaciones y transportes. ¡Gracias!